Hola y bienvenidos a la nueva serie de nuestro podcast sobre la radio. Estaremos hablando sobre la radio y su importancia en la historia de la comunicación. Desde su invención por Guillermo Marconi hasta su evolución en la era digital, exploraremos los diferentes roles que la radio ha tenido a lo largo de los años, desde ser una herramienta para la música y el entretenimiento hasta ser una fuente crucial de información y noticias. Además, discutiremos cómo la radio ha evolucionado a través de los años y cómo sigue siendo una fuerza poderosa en la comunicación hoy en día. Primer episodio. El poder de la radio. Un medio que nunca muere. Segundo episodio. La historia de la radio. De Marconi a la era digital. Tercer episodio. Las voces de la radio. Entrevistas con locutores y productores. Cuarto episodio. La evolución de la publicidad en la radio. Quinto episodio. La música en la radio, desde el rock hasta el reggaetón. Sexto episodio. El impacto de la radio en la cultura popular. Séptimo episodio. Radio y política. El papel de la radio en la democracia. Octavo episodio. La radio en tiempos de crisis. Cobertura de emergencias y desastres naturales. Noveno episodio. La tecnología detrás de la radio, desde las ondas a MFM hasta el streaming. Décimo episodio. La radio en el mundo. Diferencias y similitudes en la programación y la audiencia. Décimo primero episodio. El futuro de la radio. ¿Qué nos depara la próxima década? Décimo segundo episodio. La radio en la era de los podcasts. Es la radio tradicional obsoleta. Hasta aquí nuestro podcast de introducción, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el primer episodio.